Lo que estamos viendo, en estos momentos vemos un auto incendiado justamente a la altura del almacén de harina de pescado de Cope Inca. Bueno, como podrán ver ustedes, aproximadamente habrá sido entre las 4 y media a 5 de la mañana este incendio. Vemos que es un auto cerca a Puerto Malabrigo, es un auto Toyota, color azul, nos acaban de informar. Como podrán ver ustedes, transmitiendo en vivo y en directo, a través de Super TV, Canal 6. Ahí están las partes todavía del auto. Ya vemos, ya este, justamente apagado, como podrán ver ustedes, está presente la Policía Nacional de Serenago de Puerto Malabrigo. Es un auto, color azul. Hay personas, como podrán ver ustedes, hay una persona, hay una persona que está carbonizada. Cuatro allá. Hay cuatro, hay cuatro personas, Dios mío. Hay cuatro personas que están, que se han sido quemadas dentro del auto. Tenemos la información entre 4 y media a 5 de la mañana, así, de la madrugada, del día de hoy. Este, que sucedió este incendio, este auto, no sabemos por razones X. Vamos a ver, está la Policía Nacional de Perú. Vamos a conversar, estamos por acá con el señor Serenago. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aproximadamente, esto ha sido en la madrugada, ¿no? Sí, 5 de la mañana. 5 de la mañana, aproximadamente. ¿Cuántas personas están dentro? Cuatro, cuatro, ahí te veis, ahí te veis cuatro personas. En una de esas horas que hemos venido está el incendio, con apoyo de la fábrica, de armar, y nos han dado los distinguidores y hemos apagado. Ah, apagado. Hemos apagado. Ya perdieron, nos encontramos casi nada, todos. Hemos quedado, ahí hemos visto 4 que están calcinados dentro del carro. Se sabe a quiénes son estas personas, el auto de repente, de alguna ruta de comité, de repente, de puerto apagado. ¿Se sabe? Eso es lo que está averiguando la policía, pero no tenemos conocimiento. Han visto la placa y están viendo por internet a quién le pertenece. ¿A quién le pertenece? Muy bien, hay cuatro personas ahí. Hay cuatro personas. Cuatro personas. ¿Todas son personas adultas? ¿Se sabe? Parece que hubiera ahí una cabecita de un niño. Ya, vamos a ver. Ahí está la cabecita de un niño, parece que hubiera ahí. Sí, vamos a ver. Ahí está. Bueno, vemos, vamos a ir a ver la placa. Sí, dentro están las personas carbonizadas. Es un incendio fatal. Aquí está la placa, señores. Esta es la placa. Señores, ahí está la placa. Se puede observar la placa en estos momentos. B5P-570. Ahí está la placa. Observen. Es B5P-570. Acá vemos los...